Oye amiga, ¿sabes que hablábamos y la gente nos está preguntando demasiado acerca de las comidas, pero también de la ansiedad, de la obesidad y todos esos trastornos alimenticios que de pronto se pueden estar sufriendo, pero desde una manera y una postura emocional. Exactamente. Platícanos acerca de esto. Bueno, la semana pasada estuvimos platicando acerca de varios trastornos alimenticios y vimos una primer parte. Ahora me gustaría que platicáramos de las más comunes, Fernando, que como tú lo dices, es la obesidad y la otra son el hambre emocional o los trastornos de atracón para la comida. Exactamente, porque sabemos que, bueno, pues estuvimos platicando acerca de ellos. Hay que identificarlos, pero no nada más quedarnos con la información de, ¿sabes qué? Ya sé qué es, con qué se come, cómo se lleva a cabo y demás, sino que solucionarlos. No quedarnos con la teoría, sino que también dar un paso y llegar a implementar algunas soluciones, sobre todo en nuestra vida diaria, o si bien conocemos a alguna persona muy cercana a un familiar que lo está padeciendo, bueno, pues de alguna manera poder apoyarle, brindarle esta información que le sea útil. Exactamente. Bueno, en primer punto, la obesidad realmente es una enfermedad. Puede tener varios factores a nivel, desde endócrinos, psicológicos y nutricionales. Para eso, Fer, necesitamos abordarlos de una forma integral. Quiere decir, lo que normalmente hacen las personas cuando tienen una obesidad es solo centrarse en un área, por ejemplo, en la nutricional. Únicamente van al nutriólogo y entonces, déjame te comento algo, está comprobado que de 10 personas, 9 que bajan de peso vuelven a recuperarlo. ¿Qué es lo que se denomina como el rebote? Puede también denominarse como el rebote. O sea, de 10 personas que hacen dieta, a lo mejor bajan, pero 9 de ellas van a volver a recuperar ese peso. Entonces, es importante que aprendamos a trabajar la obesidad de una forma integral. No nada más enfocarnos en la parte nutricional, obviamente es el experto y nos puede ayudar a adquirir hábitos saludables, pero más que eso, también tenemos que utilizar y trabajar la parte emocional que está llevándonos a tener esa obesidad. Oye, suena importante esta información sobre todo porque decimos, estamos manejando a lo mejor una dieta y nos está yendo bien porque estamos viendo resultados y lógicamente, pues el cuerpo dice, a ver, ya no estás inyectándole grasas, carbohidratos, entonces de alguna manera es obvio que vas a bajar de peso, pero aquí viene la otra parte donde dices, a ver, vamos a manejar las emociones, que es la siguiente imagen que les tenemos preparada, en donde dices, tu cuerpo, tu ser, tu psique, empieza a manejar, pues de alguna manera, lo fisiológico y lo emocional para que puedas tener mejor evolución y que bueno, pues no existe este rebote denominado. Sí, bueno, en esta imagen lo que les comparto es lo que ya hemos platicado en anteriores sesiones y es que aprendamos a diferenciar entre un hambre fisiológica y el hambre emocional. El hambre emocional, la semana pasada me preguntabas, es como cuando vamos con unos amigos de fiesta y salimos hacia los tacos, porque ni siquiera tenemos a lo mejor mucha hambre, pero vamos y comemos los tacos. ¿Cómo identificar que realmente es un trastorno, Fernando? La palabra trastorno realmente, ¿cómo podemos identificarla? Es cuando ya empieza a causar un problema en tu vida, ya tienes un trastorno. Oye, pero qué ricos son los tacos cuando sales después de la fiesta. Eso es lo que voy, o sea, si esto lo hacemos de vez en cuando, vamos a los tacos, nos los comemos con gusto y no tenemos ningún problema ni de obesidad, ni a nivel emocional que sintamos culpa, ansiedad, ahí está bien. Pero en el momento en donde ya es una sensación de desesperación, que incluso te puedes esconder en tu casa para comer, que incluso en el trabajo vas y comes y te escondes y comes en el baño, y ya tener otro tipo de conductas como las que platicamos la otra vez, de causarnos el vómito, de laxarnos, de hacer ejercicio en exceso, ahí ya es donde estamos identificando la palabra trastorno. Y es cuando tenemos que buscar ayuda profesional. Sí, ya cuando comes como pelón de hospicio, pero pues a diestra y siniestra y barres con todo lo que hay enfrente de ti. O sea, esto sí es algo que tenemos que diferenciar de cuando tenemos hambre o mucho apetito, pero también cuando dices, ¿sabes qué? Esto no es normal, o sea, me comí una orden de tacos, y eran de harina, y luego le entré al postre, y luego unas papas, y ta, 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 y refresco de sabor o gaseosas. Entonces ya es cuando estás acumulando pues grandes cantidades, o lo contrario, cuando empiezas a dejar de comer y demás. Entonces, pues ¿dónde te podemos localizar, profesor? Me encuentran como Denise Moreno PCI en Facebook e Instagram. Y entonces aquí la recomendación es busquen ayuda integral, no nada más nos enfoquemos en solo un área. La psicología de la alimentación los puede ayudar a resolver este tipo de problemas. Excelente, me encantó. Con esto continuamos con más, porque niñas, ¿qué nos tienen adelante del otro lado del estudio?